Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo de Pokémon Plata, SoulSilver Nunca me entero yo como se tiene que hacer las introducciones de los juegos, la verdad Nos habíamos quedado aquí, sin más aislación, en... Bueno, ciudad azuliza o azulea, no sé cómo se llama, no sé Gente, una cosita Este... se me ha abierto el huevo Se me ha abierto el huevo en el mismo sitio donde atrapamos a Link, en el capítulo anterior No lo voy a soltar, tampoco lo vamos a usar, pero porque se lo tenemos que llevar al profesor Entonces, pues este Pokémon lo dejamos en el PC directamente para que lo vieras Que se ha abierto el huevo y ya está Y no he leveado prácticamente, no, o sea, estaba leveando por el bosque y se acaba de abrir ahora O sea, que no... Míralo, aquí, Mr. World Way Nada, lo dejamos aquí Tiene paranormal, ¿eh? Pero está mal Venga, vamos a seguir avanzando en el juego Lo que vamos a hacer ahora es ir al... No, al pozo no, había que ir primero a casa del... Del señor de las Moguris esta ¿Este quién eres? Eh, fabrico Poké Balls, tal, tal, tal... A ver siempre ¡Ay, madre! Ay, 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 ay... Que sí, que ya sé que os estáis preguntando ¿Qué haces que no estás bebiendo café? Bueno, pues... Calentito Rico, rico Hace calor hoy, pero tampoco te creas que es un día aquí como de verano, ¿eh? Estoy en pantalón corto y camiseta corta, pero bueno Yo porque tengo ganas ya de verano Tengo ganas de ir en pelote por la calle Yo lo he dicho muchas veces Yo sí... No sé Yo porque... Porque está estipulado, ¿no? Que hay que llevar ropa, si no Yo sería... Esperando el cante Por la calle Porque ya lo voy dando con la ropa puesta Pero bueno, si me la quito ya Pozo Slowpoke, ruta nueva Amigo Amigo, vale Y así poco Una excusa para seguir Vale, perdonad el corte Pero es que ha puesto a traer lo de sobrecarga de no sé qué movidas Y no me entiendo por qué Porque lo estoy grabando prácticamente todo a 720 O sea que este ordenador cada vez me va peor Cada vez me va peor RAM 20% y CPU 100% No puedo hacer algo aquí Hay como una campanita El problema puede estar funcionando demasiado lento Debido a alto uso de recursos del sistema Ya, pero si es que no estoy haciendo nada más A ver, si puedo hacer Es que claro, a ver El OBS y el CK son 30% Bandicam, claro, es que son muchos programas No sé El CPU ¿Qué hay que comprar para que mejore lo del CPU? ¿Una gráfica? ¿Una tarjeta gráfica mejor? Es una GTX 650 Que para quien entienda de gráficas Es una basura 950 Sobrecarga al codificar Considere bajar las movidas Ahora se quita Bueno, pues oye Mientras no me den más problemas A ver A ver A ver Vamos a ver si Bueno, después de este capítulo ya lo haré ¿Qué? ¿Pero por qué me sale otra vez? ¿Por qué me sale otra vez? No sé No sé Para el capítulo siguiente intentaré hacer algo Pero es que Es que no sé Es que no sé ¿Qué hay que hacer? Porque el CPU Si es verdad que siempre me da Siempre me da mucho Chato Siempre me da mucho problema Es que claro Yo pensaba que comprando más RAM Se iba a solucionar Pero no Yo sí tengo como 12 GB de RAM o algo Había una oferta Memorias de esas Que se ponen Pero bueno Yo ya tenía pensado ya de antes Hacer algún cambio en el ordenador Fanfaros fuera La gráfica se me van ahí Unos dineros ¿Qué atrapamos? Arbok Arbok Ya no salió Seviper Y entre Seviper y Arbok No hay absolutamente ninguna diferencia Pero ninguna diferencia No hay nada Veneno puro No sé Toxicroak Hubiera estado guay Un Toxicroak bueno Pero no Arbok Paso Fuera Vale Cogemos esto de aquí Pinecow Mira Pinecow Igual lo hubiéramos atrapado Pinecow Como super tanque Que meta las púas Y que haga un par de ataques así Sin más Un Forreter Hubiera estado chachi mariachi Hala Venga Siguiente Pichu No sé a qué nivel me va a aprender este Cosas Tengo que mirarlo Cuando tengamos ya el equipo entero Que nos quedan ya solo dos Pokémon Para tener todo el equipo Voy a aleviar un poco De momento no Porque no tiene nada Así Cuando ya tengamos todo el equipo Voy a hacer una lista Como hice la otra vez Y voy a ir mirando a ver En qué niveles aprenden las cosas Para saber un poco A ver en qué En qué situación me muevo yo También Envenenado Vale Dime que hay antídotos Que no sé si compré antídotos Repelente Sí Bueno, me queda un solo Me queda nada más que uno Vale Venga, fuera Bueno Eh... Sí Debía haber subido ya Wonder Boy Que como un tonto Diciendo que lo voy a subir Wonder Boy Voy a subir Wonder Boy Eh... Voy a esperarme un poco A subir Wonder Boy Porque me lo estoy pasando Del tirón O sea, es un juego Que lo estoy disfrutando Pero como un crío Como un crío Es un juegazo Wonder Boy Es un juegazo Es un juegazo O sea, no me... Creo que me queda El último jefe ya Para pasarme Y... Cuando me lo termine De pasar el juego Ya lo subiré al canal Porque es que Es que empecé De hecho Tenía grabado el primer capítulo Y cuando me puse En plan Bien, o sea Grabé el capítulo Guay Pero luego Empecé a grabar el segundo Y... Me empezaban a matar Me empezaban a matar mucho Y era como que Joder, cuánto tiempo No sé qué y tal Y no me di cuenta Seguí jugando Seguí jugando Me dejé llevar O sea, me metí directamente En el juego Y la lié La lié Que dije Joder, si ya me he pasado Ya no sé cuánto Y ahora qué hago No sé, tengo que volver a empezar El juego Me dio pereza Y dije Me paso el juego Ya del tirón Y... Y cuando ya lo acabe Ya esto Porque tampoco es muy largo El juego Tampoco es muy largo Parece yo Quería que iba a ser Un poco más largo Pero... De momento Por donde voy yo Aún sé que haya Alguna misión así Más esto para hacer Fuera Pero vamos Que no Y eso Wonderboy Y le quiero dar caña Al canal En cuanto a variedad De series Quiero... O sea, no voy a subir Aquí de golpe Cinco series A ver Pero... Vale, vamos a enfrentar Aquí al jefe Final Le día Menos mal que me ha salido Otro macho Porque quiero traer Muchas... O sea, tengo ganas De jugar a muchos juegos Además ahora en verano Que me apetece un montón Es cuando más juego Con diferencia Es cuando más juego Tengo por aquí Es que a ver Estoy mirando lo de Aquí como un montón de cables Tengo aquí la Wii Para ver si puedo Subir juegos de GameCube Original que tengo Me gustaría subir Mario Sunshine Y Wind Waker Me gustaría subirlos Este verano Mínimo estos dos Y... Claro Problema Que mi tele... La pedazo de pantalla Esta que hay aquí Que es la grande Que la que usaba antes No reconoce el juego De la Wii Nada Porque es una resolución mínima Y no Así que nada Lo que tengo que hacer Es cambiar el cable O sea Jugar en la pantalla Esta de aquí En esta de aquí Y el ordenador Monitorizarlo desde la pantalla Grande Como tenía antes Vamos Así que nada Se hace un cambio De cable Y ya está Yo pensaba que era un problema Del adaptador Digo Un adaptador Que lo compren Aliexpress De HDMI Eh... No Chirrito no Bueno Mira Por foco de energía Igual sí Le bajo así la defensa A alguno Que me venga bien Y no, no Es problema De la pantalla Me estaréis viendo La cam Me la estaréis viendo Fatal Pero me da igual Me da igual O sea No es que no voy a cortar Ahora el vídeo Para el siguiente Ya veré lo que hago Venga va Aquí viene el señor Aquí a darnos la charla Y ahora nos dará algo ¿No? Supongo Alguna Alguna Ball Ball Como se llame Pues si alguien sabe Le agradecería un montón Que me dijese Que es lo que tengo que hacer Para Para mejorar El rendimiento De la CPU Eh... Bonguris No sé ¿Qué bonguris hago? Es que de esto No entiendo nada No sé Voy a darle Yo qué sé Esta misma La amarilla Le doy dos Le voy a dar Las dos No sé No sé En qué En qué se diferencia Darle una que dos Tardaré un día En fabricar la ball No voy a volver Hasta que tenga vuelo O tenga que pasar por aquí De todas formas Mira el teléfono Si te lo voy a dar César Ala A ver si Vamos a curar el equipo Y ya Podremos ir ya Directamente a por Al gimnasio ¿A qué gimnasio? ¿A qué gimnasio? ¿A qué gimnasio? No me acuerdo De bicho Era tipo bicho Que lo digo Por no sé Por tranquilizarme yo Porque Como va a estar Randomizado Me da absolutamente igual Vale Esta es la casa Del carbonero ¿Puede ser? Sí Este nos daba carbón Creo Buscan encinada No tiene Ah no No Vale bueno Es lo que hay que hacer Tenemos que ir aquí Vamos a ir directamente A por el líder Del gimnasio Porque yo creo Bueno Vamos ya a 11 minutos Ah y esto Esto como Como se hacía A ver Bueno igual lo que hago Es levear aquí En el siguiente capítulo Ya que Que mejore el rendimiento De la cámara Y esto Eso No sé No sé Es que tampoco sé Que tengo que hacer Que le bajo los frames Están a 60 Pero Estoy grabando a 720 De igual CPU 100% Y no tengo nada puesto Más No tengo nada puesto Y me pasa Más de lo que yo quisiera Furia Dragon Bueno esto Ostras Ostras chaval Ostras chaval Cuidado Es que claro Quita Quita 40 Tampoco tenemos tantos peces Este ya la mata Fuera Serial 13 Scissors 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 Se llega con ataque y ala Ah no Que es de tipo acero Ah Canastos 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 Supersónico Es que falla mucho Supersónico Me va a lanzar un criticaso Que lo flipas Ah Que hago cambio Es que es muy débil Es muy débil Malicioso Con ataque rápido Vale Se va a quitar el Ah No le quitamos nada Tío Pero nada de nada Mordiscos Me va a seguir haciendo Voy a tirar de poción Super poción Bueno Tengo que levear más Al equipo Tengo que levearlo Bastante más No puedo ir solo con Alan El 14 Vale Vale Voy a hacer un entrenador más Con super poción A Sergi Y no sé Igual lo que hago es Le voy a dar un poco En vez de a Sergi Igual le veo un poco más a Sega Y a ver si consigo que evolucione Dentro de poquito Y hasta Vamos a dejar el capítulo por aquí Gente Porque me está dando por saco Tener que grabar así Sabiendo que se está haciendo mal Y nada Que nos vemos en la siguiente gente Chao